¿Qué es una táctica simétrica? Si dividimos la cancha con una perpendicular a la línea que divide las dos mitades, podemos decir que tenemos una táctica simétrica cuando nos quedan más jugadores de una mitad del campo que de la otra. O bien, en el dibujo no hay una correspondencia a distintas alturas. ¿Por qué querríamos utilizar una táctica simétrica? Dos motivos se me ocurren. Uno, aprovechar un elemento desequilibrante de nuestra plantilla. Y el otro motivo, lo contrario, intentar esconder algún problema en la confección de nuestra plantilla. En este ejemplo muy simple, la pelota la lleva el jugador número 10 y tiene varias opciones. Puede esperar a que el carrilero, el número 3, haga su movimiento típico y doble por la banda. Puede combinar con cualquiera de los dos delanteros que han salido de sus posiciones naturales, el número 11 o el número 9. O puede apoyarse en el número 5, que va a adelantar su posición para ofrecerse como receptor. Mientras tanto, por el lado contrario, tenemos al jugador número 8 y al jugador número 7 que pueden iniciar un desmarque de ruptura para aprovecharse de ese espacio que ha creado el centro delantero al salir de su posición natural. En cualquier caso, el concepto va por el mismo lado siempre. Sobrecargar una zona del campo y tratar de terminar la jugada por la zona contraria. Pasando al fútbol manager vamos a intentar construir un movimiento similar. Queremos que nuestro organizador adelantado en apoyo, que se supone que va a llevar el balón en este momento, tenga varias opciones para combinar tanto de parte del carrilero como de los dos delanteros que tenemos aquí. En este caso, un extremo inverso en apoyo y un segundo delantero en apoyo. Los roles no están elegidos al azar. Extremo por izquierda se va a cerrar, va a recortar hacia adentro y se supone que el segundo delantero en apoyo va a dejar la posición natural del 9 para moverse por esta zona de la media punta. Por el lado opuesto, lo que vamos a llamar el lado ciego, tendremos a un centrocampista en ataque y a un delantero interior en ataque. Los dos hacen un movimiento ofensivo buscando ganar espacios por la zona que van a dejar libre los dos delanteros que están en la otra mitad. Para intentar replicar ese movimiento, entonces tendríamos que centrarnos en el planteamiento de juego, enfocar en principio el juego por la izquierda, pedir a los jugadores que están por dentro que esperen a los que llegan doblando por la banda y luego lo que deberíamos tener en cuenta en estas instrucciones de equipo es la amplitud con la que vamos a atacar. Es preferible situar una amplitud de ataque entre poco abierto y estrecho, no solamente para que estén los jugadores más juntos, sino también para que los pases vayan de afuera hacia adentro. Entonces lo más importante para nuestra táctica será por donde elegimos focalizar el juego, en donde queremos tener mayor posesión durante la construcción de nuestra jugada. Qué tan directos sean nuestros pases y el ritmo al que queremos mover el balón va a tener mucha incidencia en la manera en la que vamos a tratar de aprovechar mejor a ese jugador que va a quedar en el lado contrario de donde concentramos nosotros la posesión. Buscamos entonces distraer por el lado izquierdo y esperar la contribución del centrocampista y de nuestro delantero interior en ataque, que están volcados sobre el lado derecho. Vamos a ver entonces si conseguimos ese movimiento en la práctica. Partido entre Vélez y Boca, tenemos a Prato que es el segundo delantero en apoyo, Julián Fernández es el extremo inverso. Ortega, carrilero en apoyo. Perrón es el organizador adelantado. Y por el otro lado tenemos a Hanson, el delantero interior. Y a Díaz, que es el centrocampista en ataque. Comenzamos la jugada desde el fondo. Cáceres, que es el centrocampista recuperador, que baja a combinar. Y aquí tenemos entonces lo primero que tenemos que observar. El movimiento de Díaz. Aquí Ortega va a subir el balón, mientras que Fernández se mete hacia adentro. Perrón se muestra como receptor. Y Prato ya bajó a posiciones casi de centrocampista. Aquí vemos precisamente a Prato recuperando su posición como delantero. Pero por el otro lado está Hanson, que es el delantero interior. Y fuera en la media luna del área, tenemos a Franco Díaz. Efectivamente Hanson, el que va a picar al segundo palo. Pero en este caso sale y gana Rossi, el portero de Boca. En las tácticas asimétricas, los jugadores de banda tienen muchísimo protagonismo. Las instrucciones individuales nos van a ayudar a acentuar sobre qué jugador queremos una mayor aceleración en los pases. Y dónde queremos que coloquen los centros los jugadores que juegan por banda. De nuevo vemos a Perrón, que en este caso inicia la jugada. Fernández jugando en corto con Prato. Y ahí entonces vemos claramente cómo se juntan. Buscando triangular entre Ortega, Fernández y Prato por la izquierda. Dejando mano a mano prácticamente a Díaz y Hanson contra dos jugadores de Boca. Le agregamos a Díaz en la instrucción abrirse a banda. Le quitamos lo de moverse entre líneas y ahora vamos a ver el efecto que tiene. Fernández que lo busca Díaz. Díaz se despega y convierte el gol. Nos interesa tener futbolistas con cualidades de jugador relacionadas con el movimiento sin balón. Para ver cómo nos va con una defensa asimétrica vamos a hacer una modificación en medio del partido. Vamos a pasar a jugar con línea de 3 y este jugador que está aquí será entre comillas el sacrificado porque tendrá que hacer una doble función. Va a tener que contribuir al ataque como extremo pero como defensor le vamos a indicar que marque al media punta que viene por la parte izquierda. Cuando estamos en posición Gidara se sitúa a la altura del extremo. ¿Sí? Del extremo en línea de volantes. La diferencia está clara porque el otro lado apareció Ortega que es carrilero y está bastante más bajo que Gidara. Ahora veremos cuando recupera la pelota el rival Gidara tiene que bajar casi a posición de carrilero. Vamos a tener que pensar muy bien qué dibujo defensivo vamos a querer para nuestro equipo en esta táctica asimétrica. Seguro que habrá uno o dos jugadores sacrificados y cuando hablo de un jugador sacrificado es que seguramente va a tener que hacer una doble función. Cuando nosotros elegimos armar una defensa asimétrica tenemos que saber que vamos a tener que utilizar algún centrocampista para volver a formar una línea simétrica cuando estemos defendiendo. Vamos a forzar aún más la situación de Gidara. Quitamos un central dejamos solamente dos y Gidara en este caso va a pasar a jugar como centrocampista de banda en apoyo. Mientras Boca tiene el balón Gidara se va a ocupar de Ceballos. Lo vemos siguiendo a su marca personal y cuando la recupera Vélez Gidara se va a posicionar como extremo. Uff que golazo de Orellano por cierto. La manera en que nuestros delanteros van a atacar el espacio o la manera en que se desenvuelven cuando tienen el balón en los pies va a definir cómo va a funcionar nuestra táctica asimétrica en los últimos metros. Nos puede interesar un delantero que sea muy regateador y que haga su jugada con la menor cantidad de oposición posible o también nos puede servir aquel delantero que sale de su posición y deja el espacio para que llegue un compañero. Bueno aquí con más detalle el mapa de calor de los primeros 45 minutos y de los segundos 45 minutos. Combinados los dos tiempos tenemos por supuesto una mayor concentración de pases sobre la banda izquierda. Pero no por casualidad los únicos dos disparos que acabaron el gol están situados en la otra mitad y los siete intentos a excepción de este único de Ortega también llegan del lado contrario. De los que fueron a puerta a excepción del de Prato lo vemos aquí en el minuto 11 los otros tres disparos se sitúan de la mitad contraria a donde concentramos el balón. Cualquiera sea la opción que tengamos vamos a necesitar entrenar bastante esta táctica simétrica para empezar a encontrar los resultados que buscamos.